Queridos amigos, soy Melba Pría, embajadora de México en Japón, y en un día como hoy firmamos las relaciones de amistad, de negocios, de entendimiento político, de muchísimas cosas que implican la relación entre dos países, entre México y Japón. 133 años en un día como hoy, 30 de noviembre. En los siguientes días estaremos mandando mensajes de lo que esto ha significado para México. Déjenme ir un poquitito más atrás. En 1609, en las costas de Onjuku, Japón, 317 tripulantes de lo que después se conoció como la Nau de China, que ni era China, pero sí era Nau. O sea, un gran barco español, náufragó, como lo dije, en Japón, en Onjuku, y 300 de esos náufragos eran mexicanos, o no hubo hispanos, como se les conocía entonces. 17 eran españoles que representaban a la corona española y que, como ustedes saben, Filipinas se administraba desde México y tuvieron un naufragio. Los pobladores de Onjuku salieron a salvarlos y con ello empezó una amistad que hoy tiene más de 400 años. En el 1610, técnicos mexicanos, 100 mineros de la Nueva España, vinieron a enseñar a los japoneses las técnicas para extraer y procesar la plata. Porque quizá lo recuerden, el peso de plata mexicano era la moneda de cambio en muchos de esta zona de Asia. En 1874, una misión astronómica mexicana vino a Japón para observar el paso de Venus y poder calcular la distancia entre la Tierra y el Sol. Ellos instalaron el gran telescopio en el palacio del entonces emperador, aquí en Tokio. En 1874, los astrónomos mexicanos ya estaban en Tokio. En 1894, ingresó a una universidad mexicana el primer japonés. En 1928, se recibieron en Japón los tres primeros estudiantes de intercambio mexicano. Pero, ya me adelanté. En 1888, firmamos con Japón lo que después se conoció, o desde entonces se conoce, como el primer tratado igualitario entre dos países que firmaba Japón. El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón fue suscrito en iniciar nuestras relaciones diplomáticas. En ese entonces, en 1888, el emperador Meiji le designó al gobierno de México lo que hoy son los terrenos de la Embajada de México. Posteriormente, muchos años después, al inicio de los 2000, México adquirió este terreno, pero durante todos esos años fue una designación del gobierno japonés para el gobierno de México. 400 años se dicen rápido. Amistad, entendimiento, respeto mutuo, que refleja lo que somos. Lo que son ellos, los japoneses, y lo que somos los mexicanos, pero sobre todo lo que somos juntos en esta relación de amistad. Tenemos una visión común en muchas cosas. Obviamente, en cosas modernas, como son los asuntos multilaterales, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de las Naciones Unidas. El libre comercio y la firma de nuestros tratados de asociación económica y muchas otras cosas. El Consejo de Seguridad, en donde hoy México preside, y el año que entra, esperamos, más bien, cuando termine México, en el periodo siguiente, no el año que entra, sino el periodo siguiente, esperamos que Japón participe. Tenemos 11 ciudades hermanas. 11 ciudades que mandan a sus niños, a sus estudiantes, a sus profesionistas, uno a visitar a Japón y los otros a visitar en México. Nuestros científicos, que empezaron hace tantos años a colaborar, hoy siguen colaborando con nanotecnología, robótica, inteligencia artificial. Sismología, que es una cosa que nos une para ventaja y para desgracia, para ventaja como el estudio de sismología, pero para desgracia, dos países que sufren de muchos temblores y de un gran estudio de la sismología para ver, no cómo se prevén, pero cómo estamos mejor preparados para atender estas realidades de nuestro entorno. La arqueología, la tecnología de punta, 190 acuerdos entre universidades de un lado y el otro. Ahora, el año que entra, pero desde 2010, se reúnen los rectores de México y de Japón en esta que se llama la Cumbre de Rectores. La semana entrante tendremos el STS Forum, que es el foro de ciencia y tecnología para la sociedad, que por primera vez se celebrará en América Latina y en esta ocasión se celebra en México. Somos culturas milenarias, somos unos países que se atraen mutuamente, tenemos relaciones hace 400 años, pero nuestras historias son milenarias. La UNESCO reconoce a México como la cocina mexicana, como el gran patrimonio de la humanidad y los japoneses degustan de la cocina mexicana. Degustan de los productos mexicanos que vendemos al mercado japonés y que las familias japonesas tienen en sus mesas, pero degustan sobre todo la cocina mexicana. Firmamos nuestro convenio cultural en 1954 y ahora en el 2023 esperamos una magna exposición de aztecas en el Museo Nacional de Tokio. Y ustedes dirían, está muy lejos, pero desde el 2007, Aeroméxico, desde el 2017, ANA, vuelan a México de manera directa. Antes volaba Japan Airlines y lo hacía a través de Canadá. A pesar de la pandemia, nunca se detuvieron los vuelos. Esto significó que 60 mil mexicanos vinieran a Japón en el 2019 y 120 mil japoneses fueran a México. Somos socios estratégicos en materias comerciales, además de nuestras asociaciones, nuestro acuerdo de asociación económica, somos miembros del TIPAC o TPP y tenemos muchísimas cosas en común en donde los mexicanos agradecemos a los japoneses sus aportaciones y los japoneses reconocen a México como un socio estratégico. Siempre en apoyo en términos de las buenas y las malas, amigos en la adversidad, amigos de verdad. Hoy, además de festejar estos 133 años de amistad entre México y Japón, despedimos al embajador Takase y le damos la bienvenida al nuevo embajador Fukushima y esperamos con ellos, pero sobre todo con esta gran nación que es Japón, seguir muchísimos años de amistad. Desde Tokio, Hola México. ¡Gracias!